hola amigos nuevamente sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más y aquí tenemos a nuestro amigo zóculo de que dice de que va a venir se va a venir a tirar unos que unos clavados o unos vueltas de gato como decimos nosotros aquí en guatemala que no hay rampa para tirar clavados ajá o sea que querés todo eso entonces pero contame porque porque dejaste a la que dijimos que realmente no puede nadar y esta piscina está muy honda pero vos sos el hombre rana pues usted sabe que para eso no hay que prevenir mientras que me baño un rato aquí ya no voy con ella para allá ajá bueno está bien como van a acompañar también los amigos del grupo ah es cierto allá andan es cierto bueno pues vamos a entrevistar aquí un poquito a blanca que por qué motivo o por qué razón no se ha cambiado no sé por qué será y blanca cuénteme no se va a bañar pues no y la que carga puesta pues la que carga puesta ahí pues sí de todas formas aquí entre más ropa hay ganó no impide nada pero yo no voy a bañar en los pachitos va porque como ahí ya vi como le pasó al Juanito va entonces yo no sé nadar también ah no puede nadar pero allá anda su cuñado que él dice que es el hombre rana en serio dice que él es muy abusado para nadar mejor me voy a bañar en los pachitos ah sí oh bueno o sea que definitivamente no se va a bañar no ah bueno pues bueno de todas formas no la vamos a estar inculcando a algo que usted no quiere verdad que conste de que yo solo le vine a preguntar y le estaba preguntando así para que sepa la otra zona que es por qué no se bañaba sí bueno pues ella dice que porque no trajo ropa adecuada para echarse un clavado bueno clavadito ahí a las piscinas donde están poquito bueno que en las piscinas pachitas no se puede tirar un clavado porque si no uno va a enterrar la nariz como decimos aquí va la nariz yo solo miren a las chicas que están bañando pero ay está bien helado el agua sí está mojada también o no? está mojada el agua o no? no no está mojada el agua o no? ah yo pensé que estaba mojada miren pues qué cosas verdad vaya está bien con permiso Blanca bueno pues escucharon ustedes claramente por ahí de que Blanca la hermana de Vicenta dijo claramente de que el agua no estaba mojada pero bueno ustedes sabrán ella así es verdad ahí escuchan bien el audio verdad ahí escucha bien el audio porque ella así lo dijo no es una discriminación solo les estoy aclarando cómo fue lo que ella dijo les cuento algo dice la Blanca que el agua no está mojada no está mojada en serio? con la húmeda no en serio así dijo iban a hacer nosotros otra cosa ah ya se apagaron esta cámara ahí está teníamos dos cámaras de precios o sea que son famosísimas son famosas nosotros ajá pero uno ¿cuándo? también Calín hay una noticia buena ah decime que va a haber un reto si yo no puedo tragar tragar digo yo nadar si pues es una molestadera ustedes si verdad ustedes si cuéntenme que se hizo doña Vicenta pues yo creo que ya te la hueviaron o sea que la vas a ir a buscar te acompañamos ¿dónde? ¿dónde? ay yo creo que ah bueno bueno amigos entonces vamos a continuar dentro de un momentito porque la verdad es de que vamos a dejar que disfruten un poquito aquí las chicas también ¿verdad? ah exacto que rica ah ahora una pregunta nena ¿qué tal? ¿el agua que está mojada o no está mojada? bien está húmeda está húmeda solo húmeda mojada ¿no? solo húmeda bueno bueno amigos entonces vamos a continuar dentro de un ratito bueno porque la verdad que yo también me tengo que ir a poner en traje de ajá el shortista dice ajá no hombre si yo también me voy a echar mi clavadito bueno continuamos bueno amigos continuamos con este video bueno saben ustedes por qué nos venimos por acá porque la verdad de que bueno nuestro amigo aquí aquí presente ¿verdad? vean de que yo mejor no voy a grabar así caminando para atrás porque vean hay un gran barranco para acá de este lado no vaya a ser de que ¿qué tal? buenas tardes no vaya a ser de que vaya a perder patada ya ustedes entonces yo voy a ir aquí bueno pues la realidad es de que nos venimos para acá arriba por donde más o menos dejamos el carro venimos a tener unas bebidas porque realmente fíjese ustedes de que como mi amigo ya gastó bastante entonces me dijo de que le hiciera el favor de venir a comprar unas bebidas aquí arriba con él porque aquí arriba son más baratas ¿verdad Zóculo? sí pues gracias a Dios de que también permiten entrar bebidas eso es lo bueno entonces aquí yo también le voy a tener que colaborar con algo ¿verdad? porque no hay que dejárselo solo a él porque si ya me di cuenta de que él ya ya gastó bastante y la verdad que mala onda como decimos nosotros por acá bueno pues ¿será que nos vamos mal aquí vos? ¿será que por allá es? ¿sí que tenemos otro camino o no? no fíjate que aquí nos venimos mal ¿sí? ¿verdad está la calle? pues sí bueno que yo no mucho me acuerdo y vean amigos aquí lleva también a al hijo de doña Vicenta él es uno de los más pequeños ¿verdad? sí es el más pequeño o ay 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 está la mata de café si es cierto wow sí es cierto amigos la verdad que sí ustedes esto está pero hermosísimo por acá ¿sí por aquí o no? es que por aquí pasamos yo creo que sigue el camino ¿verdad? ¿va que sí? sí ah no entonces vámonos de regreso yo como siguiéndote a vos vengo sí no hombre yo también bueno entonces regresémonos por donde venimos por donde venimos yo mira acá está la salida no eso no lo pasamos desde hoy no no entonces vámonos de regreso ah ve los perdimos es la costumbre yo creo que nos vamos a tener que tirar por todo esto aquí para abajo bueno Zóculo yo no sé que yo siguiéndote a vos vengo en el mapa vi la brújula me marcaba que por aquí era pero no ah esperemos de que no los vayamos a perder así de veras porque miren amigos ahorita no tenemos idea ah bien yo sí tengo idea que por allá sí más o menos están las piscinas a la hora que no encontremos salida nos va a tocar que irnos de aquí para abajo a ver con qué nos topamos pero esperemos en Dios de que no ¿y ahora? ah ya ya sí ah solo limpiándola estás hay maduro ah como vi que estabas quitando ahí unas ah sí unas ramitas que estaban secas ah de veras que ahí hay unos maduritos mira bien mire sí allá están ve bueno pues yo mejor voy a dejar un poquito por aquí este videíto videíto ah perdón perdón gran videote gran video porque interesante interesante sí la verdad perdónenme ustedes ahí lo más lo mal explicado ¿qué? ah no sé bueno vamos a dejar esto por acá porque sí ya andamos perdidos doña Vicenta ya no se va a seguir bañando ya no voy a quitar la ropa para que se me van todos los patos que se puede dejar aquí donde guardo y les cuido un poquito es que ellos como es que ellos le decimos que se quieran tantos ellos no hacen caso la tendencia que se va con la mamá va un hijo que yo vaya a ti se trata aquí yo me voy a bañar lo tienes que quedarse ahí va y la mamá tiene que ir a bañar sí la verdad que sí bueno pues ya la verdad que lo primero es lo primero verdad que es la vida de los niños y entonces sí bueno doña Vicenta se siente muy preocupada por sus hijos ¿por qué? porque dice de que está muy preocupada de que ella le dice a los hijos de que estén ahí y ellos no hacen caso no hacen caso sí hombre si ella va a andar así ¿ves? no se va a divertir nada sí hombre bueno pues ya vieron ustedes anteriormente o si no lo han visto tal vez ahí van a ver de que cuando estaba Mayer y yo sacando aquí al muchacho ¿verdad? gracias a Dios no pasó a más ¿verdad? pero el susto pues sí el susto ellos que asustan y lo asustan a uno sí la verdad que sí tiene razón también doña Vicenta ¿verdad? se va a cambiar mejor sí se va a cambiar bueno pues la gana no se va a ayudar no ah no pero espérense si nosotros nosotros bueno yo no me he bañado ni Carlos ah sí ¿tienes que hacer el reto pues? sí hay un reto también ese oh bueno pues de todas formas ya tenemos frío ¿qué? porque ya hace rato estamos metidos ahí y nunca se llegan ya llegan ya está morada no se está poniendo mira pues oculo y bueno espérenosamente no se va a poder divertir digamos ya planeado digamos venirse a divertir y sí porque los niños son muy inquietos los niños así son ellos quieren como ver todo como son hiperactivos sí la verdad que y no hay que negarlo tampoco va porque así se va se siente y van viendo como son las cosas pero también tiene bastante cuidado sí así es amigos yo sé que ustedes querían un poquito más de diversión pero ustedes comprenderán verdad de que primero es la vida de una persona y no vaya a ser de que por estar por estar aquí vaya a suceder algo malo por un descuido entonces mejor se fueron a cambiar ellos verdad para estar más tranquilos va entonces ahorita lo que nos queda a nosotros es hacer un un reto por ahí y ustedes van a colaborar también o no o sea si que se va a apostar a puchis a la puchis ay dios yo creo que yo les voy a ganar ah bueno o sea que así se va a tratar todo entonces de una competencia un reto yo pensé que eso iba a ser así porque si mi rama para ver quien es más rápido en eso de la edad si es cierto o sea que no le entra a usted yo ni puedo ya estoy aprendiendo ah si que no será que el hombre rana le enseñó que el hombre rana no no la nena me está soñando empecé allá y luego vino para acá ya más o menos ah o sea que desde allá se vino hasta aquí ya aprendí miren pues bueno me alegro de que ya esté aprendiendo verdad porque ahí tenemos a doña Vicenta ahí vienen los niños ya cambiaditos bueno espero que ustedes comprendan esto verdad no es de que estemos discriminando a los niños sino que ustedes sabrán de que un niño es así es muy hiperactivos son muy hiperactivos verdad entonces espero que comprendan porque cuando uno está pequeño a veces le dicen a uno y a uno como si se le va a lavar a uno así decimos nosotros por acá si la neta que si ustedes si ahí está ahí está ajá no te vas a tirar con todo el teléfono eso se joden va se chingan como nosotros decimos por aquí si ah bueno bueno pues entonces doña Vicenta perdón una pregunta como se sintió ahora yo sé que está un poco preocupada por sus hijos pero a la misma vez yo me imagino que debe estar también feliz contenta de haber venido aquí con su querido por decirlo así verdad porque como ya casi verdad si se siente feliz o pues gracias a Dios nos venimos a echar un baño ahí pero yo ando siempre ahí con los pacotes porque me guardo me pueden caer así me pueden mover pues pues ahorita tenemos aquí a los más pequeñitos ahora la más grande ahí anda de verdad pero anda con sus hermanas ahora la otra niña ya anda cambiada también o sea de que ya no hay peligro de que se vayan a meter con la ropa que cargan porque si no seguirían así con la ropa mojada blanca y usted que está contenta a pesar de que no se quiso bañar bueno yo estoy contenta porque no me quise bañar pero yo estoy contenta porque se lo padeó todavía pasear hasta igual que mi hermana ya está si verdad se siente muy feliz entonces si oh si bueno está bien verdad y yo también me siento contento que me hayas sacado pasear su oculto la daña si usted es amigo y los del grupo también si lamentablemente no estuvieron los demás como tuvieron otros si otros que hacer es cierto Chilo y Willy como dijo aquel le vamos a dar la información como tuvo todo este que ver como un chisme dijo aquel ah oye oye y usted maya se siente feliz de que Zóculo la haya invitado también ah si ah está igual nena ah ahí está me llega ve que hay bastantes piscinas de hay de cascada y hay de a su lejos también si es cierto si hay diferentes y es pura agua natural de que es de fuentes de agua nacida de agua nacida ay 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 bueno pues como ustedes pueden ver la pareja ideal ahí está la pareja ideal la pareja ideal ahí está como se le acerca ahí me llega me llega mejor me le acerco yo ah pues chicas ah entonces vecho vecho ahí está ahí está ahí está vamos a ver alas otro ah pues ah pues no yo no vi porque estaba viendo la cámara aquí otro otro a ver otro vamos a ver alas mi respeto para ustedes bueno amigos entonces felicidades por ustedes bueno amigos entonces vamos a dejar este video por acá y vamos a ay yo eso como quiere decir que va a ver boda oigan oigan como dices ala están de acuerdo que así se casen ah está bravido no no es de que esté enojado ustedes sabrán de que él está un poco asustado si bueno entonces vamos a dejar este video por acá y así de que hasta la próxima adiós adiós bendiciones para todos y todas nos vemos bueno aquí vamos subiendo las gradas ahí está ahí va Zóculo ayudándole a su querida a subir las gradas ahí está ah ahí está bien bien ay no cuesta cuesta verdad cuesta está muy listo muy empinada si es cierto ahí perdonen ustedes también porque voy meneando un poquito la cámara verdad pero si ustedes se pueden dar cuenta vamos subiendo gradas entonces quiera que no cada paso que yo dé se va a ver de que la cámara se sube se baja un poquito verdad pero aquí vamos como si le va diciendo algo por ahí mi amigo pero tal vez ustedes no no escuchan ya mero que me dan ganas de traducirlo porque yo si alcanzo a escuchar como tengo unos oídos que olvídense ahí está vamos a encantar un poco porque la subida lo cansa si verdad wow mi respeto para vos ok bueno bueno perdonen ustedes por ahí si no escuchan nada verdad pero la verdad de que solo vamos aquí va a ir aquí para otra vez ah no ya me fuiste a perder no es que nosotros subimos aquí así ve y agarramos de ahí para allá fíjate carlos mira vos de que caminamos todo eso para allá vos y si y mira y aquí estaban a la par las gradas vos así o sea que venía siguiendo a su querido que tal buenas tardes que le vaya bien no sabía que su querido andaba perdido ah de veras y yo creo que no cargábamos ah bien cargábamos el teléfono bien es cierto ya no aguanta la voy a chinear ah en serio y que tal si ya te dice que te la lleves así chineadita o acucuchia como decimos nosotros por acá verdad ah no la aguantas bueno así dijo yo bien verdad ahí está ya se cansó un poquito ya se cansó doña Vicenta no la aguanta verdad no yo peso 70 libras 70 ay dios entonces no es nada 125 ah bien ya pesa más del quintal ahí está como si agarraron un poquito más de calor ahí está bye ¡Gracias!